Y por último, el pez más tocho, el de 100 dólares Es enorme, bro, está guapísimo ¡Dios! ¡Adiós! ¡Granada de fumazo! Quería hacerlo, ¿vale? Quería hacerlo Estamos de vuelta en el canal, estoy de vuelta con mi poncho mexicano El Pequito Y hoy, hoy es día de... Sí, decidlo, chicos, decidlo ¡Comprar peces, hermanos! Sí, hoy vamos a volver a comprar peces Hoy vamos a liar la parda Hoy vamos a volver a hacer un vídeo de pecera Porque es que hace nada, ya sabéis que se me pudrió la pecera Se me volvió toxica, si no habéis visto ese vídeo podéis verlo por el canal De hecho, os la voy a enseñar, venid, porque está un poco recuperado Sí que es verdad que todavía está un poquito verde Por eso vamos a ir a la tienda de peces para solucionarlo Pero bueno, ya está todo un poquito mejor, ya está todo un poquito más flexi Así que creo que en breve va a estar solucionado Y en breve nuestra pecera va a estar bien chida Lo que pasa que se ha quedado un poco vacía ¡Y es hora de llenarla! Así que mi idea es comprar un pez Que lo he visto ya por internet Vale unos 100 dólares aproximadamente Vamos a ir a la tienda de peces Voy a llamar a Shurillas Que también quiere comprar cosas para su pecera Y va a comprar un montón de peces también en su vídeo Así que no vamos a perder más tiempo aquí Voy a pillar la escoba Nos vamos rápido a la tienda de peces Y en nada estamos de vuelta ¿Shur? ¿Preparado? No sé qué decirte, bro Creo de verdad que podemos ¿Esta que es la saeta o la animbus? La animbus Perfecto Vamos chicos Vámonos Está un poco oscuro Y hace un poquito de viento Pero nuestra gran habilidad como magos experimentados Podrá hacer que todo salga De forma correcta y segura Que bueno, que chico, que malo Que bueno, que bueno, que chico, que chico Que hay, 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 hay Que la suerte se acompañe Nos vamos Fallo técnico, chicos A volar Dios, que viento hace Huele un poco mal este viento Dios Shoot, hermano ¿Cómo vas, tío? No puedo seguir chupitando la escoba Dios Bueno No cogí una escoba de esta en mi vida, Julio Que me voy Dios, ya hemos comprado los peces Acabamos de llegar Flipo con el tráfico aéreo que hay En Madrid De escobas, loco O sea Lo peor Respetad, tío Aparte la gente no respeta el límite Iba a 120 con mi escoba Súper tranquilito Y me ha adelantado por la derecha Una animbus Que iría como a 180 Y así como Dios Respeta, tío Así que ahora Aparte de hacer un Solo de guitarra Vamos a coger los peces Os lo voy a enseñar Me he comprado un pez de 100 A lo que he dicho al principio del vídeo Ahí tenemos La caja de peces Ok Vamos a pillar la caja Ya sabéis que sigo teniendo un brazo débil Débil Mientras Termina de Solucionar toda esta temilla Que tuve con el castillo Hinchap Así que vamos a abrir la caja de peces Os voy a enseñar el pez De 100 dólares Y los otros peces que también me he comprado El de 100 dólares es muy tocho Chavales os va a sorprender Imagina que abro la caja y no hay nada Porque realmente Este vídeo es una prank para la gente Que me está viendo Ok He comprado un montón de peces Junto al pez de 100 dólares Obviamente Como siempre decimos en los vídeos No hay que echar La gente que tenga pecera lo sabréis Pero bueno No hay que echar los peces Directamente desde aquí a la pecera Porque se tienen que aclimatar Al agua de mi pecera A temperatura que ya hay A todo eso Con lo cual hay que abrir la bolsa Dejarla un poquito reposando arriba Para que coja la temperatura ideal Y luego chicos Echar los peces Así que este tiempo Nos lo podemos ahorrar en el vídeo 20 minutos después Por cierto Tengo una mala noticia De hecho creo que la voy a decir Al lado de la tía Marilyn La gente que me sigue en Instagram Ya lo sabrá El pez globo chicos Ha muerto Ha habido las cuerdas bajas En la pecera Y bueno Cuando pasen cosillas pesas Me estarán por aquí Y el de la madre de Shud También para aquí arriba También Aquí están los peces Ventosa Que también los ha comprado Shud Que por cierto Os lo recomiendo Que después de ver este vídeo Veáis el de Shud Que ha comprado un montón de peces Y estos peces ¿Por qué no he comprado? Dilo tú Porque el tiburón se comió A media pecera El tiburón que él me metió Me fulminó la pecera Vamos a echar el primer banco de peces Se van a ir todos al fondo a muerte A vivir la vida Hermanos Chicos Tenéis una misión Dios Comed toda la mierda que veáis Porque la pecera está hasta arriba De mierda Chicos Dios Se van a cimplar Se van a cimplarse Se acaban de atacar Los zorro voladores Esto le ha dejado de pegar un bocadito Dios De verdad chicos Respeto máximo Mi pecera Ok Lo que vamos a echar ahora Son peces cuchillos Si si Habéis escuchado bien Peces cuchillos Molan que flipas Allá vais Allá van Porque vosotros no vais Solo van ellos Y mirad como nada Nadan de lado Son oro puro Dios Oro puro Bro Están guapísimos Se han ido a la zona de selva Van a buscar al principio Zonas para esconderse y eso Y la verdad que Mola un montón chicos Esto que tengo aquí dentro Podéis verlo bien Podéis verlo bien Mirad Tienen unas trompillas chicas Si efectivamente chicos Son peces elefante Peces elefante O sea Me ha explotado el cerebro Cuando los he visto Pero me han flipado Así que Se vienen a la pecera del tito Pero no sin antes Esperar el tiempo reglamentario Algunos centímetros más tarde Aquí estarían ya echados Dios Mirad Tienen mini trompas Tienen mini trompas Tienen mini trompas Dios Me flipa que un pez Tenga una mini trompa No puedo No puedo No puedo Es que me Me satura Me flipa que tenga Un pez Una mini trompa Parecen mini del fin Si y cuando Dios Es que son oros Estos peces que voy a echar ahora A continuación aquí Son un banco de colores No he comprado mucho Porque tampoco quiero saturar la pecera Pero mirad que bonitos Los colores que tienen Y van a ser súper coloridos De hecho Let's go chicos Dios Bro son increíbles Brillan a muerte Brillan a muerte bro Naranjas y rosas Me parecen oro Dios O sea Me parecen oro bro Están épicos Están bien chidos amigos Y mi tiburón que me acabo de dar cuenta Que es bastante más grande Y bastante más negro que el de shoot ¿Eh? Si Sabéis de hecho que el tiburón se puede hacer enorme ¿No? Lo veréis crecer en el canal Por cierto Decidme un nombre para el tiburón tíos Sin más Dilación Se viene Se viene El pez De 100 dólares Justo después de enseñar Estos dos peces Que también molan un montón O sea Estos son oro puro No recuerdo sus nombres Pero son súper azulos No 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 Estos son Peces cítricos 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 ¿Cómo es Nahue? Cítricos 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 Esos son las naranjas y los limones Yo tengo razón Ah mira Bienvenidos al canal de pesca más sabio de todo YouTube Tío Y luego aquí tenemos los dos pezillos Que os había enseñado antes Que ya han esperado todo su tiempo Y me vienen en parejito De dos Son azules Dios mola que Dios sé que color Van a la zona de selva Que mucha gente me lo dice Salva que tienes plantas falsas Verdaderas Hay falsas Y verdaderas Porque me gusta tener plantas reales Que los peces tengan ahí sus plantas Y tendría que subir vídeo Porque es la hora Y por último El pez Más tocho El de 100 dólares Es enorme bro Está guapísimo Dios Brutal Vamos a dejarlo aquí arriba Reposar No lo estáis viendo prácticamente nada Pero lo vais a flipar bien Tiene los ojos rojos Lo vais a dejar ahí Dios Es enorme Es enorme Es enorme Y diréis Salvador Se va a comer a todo No es pacífico tíos No va a comer a nadie Es un pez tranquilito Es un pez de chill out Bro Está tranquilito loco Está tranquilito su pecerito Con sus colegas Y no molesta a nadie Coño Miradlo desde ahí Vale pues lo vamos a dejar reposar Y por cierto Si pensáis que esto acaba Después me queda otro pez más Que tengo que enseñaros Que es muy tocho también Vamos a echarle el agua Aquí está ya Se está recomponiendo Sal Dios Vamos Dios 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 No sale 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 Y por último pero no menos importante El pez beta Tenía uno Que efectivamente chicos Murió el día que murió el pez globo El mío yo tenía uno Y un día me desperté Y ya no estaba O sea desapareció Yo creo que se fue Porque se rayó con la pez Y le dijo hermano Abandono Este es súper guapo Este es como azulito Azul blanco Lo he visto Y he dicho Dios lo necesito Así que chicos Vamos a esperar el tiempo Recolentar Y echarle la sedita Por último Aquí va Dios Qué bonito El beta es un pez territorial Solo se puede tener uno de esas especies Y se va a quedar en una zona chicos Se va a pillar en una zona de la pez Y va a decir Loco Pues esto es mío Y nadie me puede tocarlo Así que vamos a esperar un poco Que se aclimaten a la agua Y todo eso Ahora va a entrar un clip Súper épico Con música súper tocha De pecera Dentro de la pecera Y vamos a echarle de comer Para que veáis todo Y os voy a enseñar Lo que me han dado Para recuperar el agua Mirad lo que me he comprado Esto hay que echarlo al filtro Y es para que se ponga el agua más cristalina Y tal Hay que desmontarlo Hay que echarlo en el filtro Eso ya lo haremos fuera de vídeo Porque tampoco quiero saturar Quiero aburrir Os voy a enseñar una comida especial Que he comprado para echarle Y la comida Como comen todos En nuestro congelador Aparte de haber Un poquito de arroz Y un poquito de Salmonetes Tenemos esto que diréis Dios estáis enfermos ¿Qué os pasa? ¿Tenéis medicinas en el congelador? No chicos Es comida para pez Miradla ¿Vale? Tenemos esta pastillita Que se disuelve en el agua La vamos a echar ahora mismo Y nada Pues se va a ir disolviendo Junto al agua Que está a una temperatura bastante alta Y se la van a comer Se la comerá Luego tenemos al rempalago Que es un mirador de peceras Barra Le encantaría comerse Absolutamente todo lo que hay dentro Podéis verlo aquí Rempid No Mira No te puede comer esto Me encantaría comerse ocho peces Mira me está chupando al dedo Bro me está chupando al dedo Lo único Lo único deseo es comerse Comerse los peces Lo voy a soltar Y vamos a echarle la comida real Vais a ver la que salía aquí Porque esto es la verdadera jungla hermano Se supone que hay que echarle Dos granos por pez Mañana y noche Chicos Allá voy Dios como cae todo chaval Mirad como comen Dios como comen a muerte Dios como comen a muerte Dios Dios Bro Está super inmóvil ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Michael Rodobayo Michael Rodobayo Dios Michael Rodobayo está a muerte Pero está super inmóvil De verdad me gustaría que se moviera Creo que Michael Rodobayo Voy a ir mañana A preguntar a la tienda de peces Pues creo que come otra comida distinta Diría Así que nada chicos Si os ha gustado No olvidéis dejar vuestro like Un comentario Suscribiros al canal Tenéis el video de shoot por aquí Por pantalla finales Que ha comprado un montón de peces distintos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós